bueno debido a la acogida que tuvo el último vídeo y por la solicitud de un compañero de un amigo vamos a pasar a xc 8 el vídeo que genera una señal pelu en el océano perfecta 60 g la ventaja que vamos a utilizar es vamos a utilizar un micro 16 que tiene buena memoria de los últimos que han salido 16 f 16 19 vamos a utilizar este micro controlador es uno de los últimos tiene casi un k de memoria hasta que nos puede servir para hacer el vector que tenemos sin ningún problema y además es compatible con con el mpc el mp la código configuración se puede configurar directos del mp la o sea arranquemos para mirar las ventajas que vamos a tener el compilado y el otro que nos ayuden siempre hay que conocer el micro porque si no vamos a tener algunos problemas le hagamos nuevo proyecto a la siguiente va a buscar el micro 16 f 16 19 que vamos a usar siguiente siguiente simulador siguiente xc 8 siguiente vamos un nombre pongámosle inversor y vamos a guardarlo en una carpeta en mi caso va a ser esta que tengo acá sin y ahí lo quiero guardar que pasó cancena un pico escritorio está la carpeta y abrir perfecto fin bien lo vamos a guardar ahí entonces lo primero que vamos a trabajar vamos a tratar todo con el mc o en el gome para el código configuración pues abrimos acá guardamos esto lo seamos a configurar el micro los tiradores hs vamos a ponerlo a 20 megahertz aunque recomienda que sea 20 para estos nuevos micro vamos a dejarlo ahí en 20 para no cambiar nada el software anterior lo cambiamos 20 y a mí me gusta entrar acá vamos a configurar la parte de power up de network y él no le vamos a poner desde este deshabilitado esto es lo básico vamos a configurar también los pines que vamos a utilizar el módulo ccp1 ya lo pasó para acá para ver si ccp1 y como el módulo ccp1 por data aquí está asociado al timer 2 o al timer que yo quiera vamos a utilizar el timer 2 para que sea compatible con lo que hicimos en mi proceso entonces una vez que tengo esto en el ccp1 lo habilitamos como pdl vm y lo asociamos al timer 2 arrancamos con un ciclo útil de 0 pero miren el periodo que nos está dando 20 kHz donde se cuadra eso para eso hay que saber y conocer el microcontradores se cuadra acá en el timer 2 en el timer 2 con los cálculos que habíamos hecho les dijimos que esto es de 4 y que el prescalador era de 4 sin embargo bueno vamos a habilitar la interrupción de este timer creo que aquí debe haber una opción de habilitar la interrupción vamos a habilitar la interrupción todo esto se hace aquí automático y es un poquito más chévere sin embargo ahorita que se creen la cantidad de archivos que se creen hay que saber del lenguaje ese para enlazar todas las las los archivos que hay y las librerías que existen listo sin embargo aquí hay un problema aquí no lo estoy poniendo todavía el si yo me voy aquí al ccp1 vamos a mirar que el periodo está la frecuencia está en 4 nosotros queremos 7200 entonces ahí es donde les digo hay que conocer el microcontrolador para hacer esto vamos parando en el timer 2 vamos a buscar los registros y hay un registro y con el timer 2 que es este el pr2 se acuerdan les recomiendo que vean el vídeo de microc donde explico cómo se hacen más lag cómo se calcula todo aquí simplemente estoy haciendo una transformación del código del compilador cambiando un compilador a otros la frecuencia que queremos generar de 7200 de dónde sale les recomiendo que vean el vídeo en mi proceso entonces esto me dice que si voy a poner 3200 si yo pusiera un precarador de 1 en el timer 2 el registro pr2 supera los 8 bits no se puede entonces a ponerlo de 4 ya me quedan dentro de los 8 bits y el valor que debo cargarle para que me dé los casi 7200 y los ejer con 7.2 quiero ver el 173 entonces sabiendo eso se viene uno acá este señor mp lab y le dice a pr 2 señor usted vale 173 igual a nos vamos ahorita al ccp 1 y ya la frecuencia que en 7200 casi pues esto era lo que queríamos hacer aunque esto me ayuda yo tengo que saber cuál es el registro y que debo cambiar de cómo configurar el preescalador para llevarlo a la frecuencia que yo quiero decir no todo es que lo haga el compilador hay que saber y hay que conocerlo una vez que haya haya hecho esto nos vamos acá arriba a la configuración del módulo y le vamos a decir que este micro es muy chévere porque yo puedo ponerse el pódulo plvm donde yo quiera vamos a ponerlo en rc0 así de fácil el pin lo quiero en rc0 entonces me habilita aquí me dice rc0 está en algo se lo quitamos es una salida ahí está el módulo listo para trabajar yo creo que ya no hay que hacer absolutamente más nada esto estaría listo para trabajar entonces generemos el código y es y compilemos toda esta configuración la hace por nosotros el lmc ahora lo que hay que saber es cómo me ubico en cada una de la cantidad de archivos que se crean para poder hacer mi código y cuando lo vemos aquí en el proyecto miremos que aquí está mi mail y hay una cantidad de archivos que creo el lmc configuration y lo ven aquí está se va a pararnos en el main primero lo primero que vamos a hacer es del programa que tenemos anteriormente este que tengo acá voy a copiar unas cosas que me interesa va a copiar estas tres opciones en el main este son las variables las mismas variables que tenían en micro se la copia este vector de donde sale este vector sale de más la lo explico en el vídeo de micro sep espero que lo vean para mayor comprensión voy a compilar para me gusta y compilando para que no hay errores perfecto lo otro que hay que hacer aquí es habilitar las instrucciones mismo mpl me ayuda aquí y entonces le digo que me habilita las instrucciones globales y que me habilita las instrucciones de periférico ya la del time la habilita automáticamente en este procedimiento bien ojo hay que cargarle un valor inicial al hay que cargarle un valor inicial a perú m esto es más chévere porque si me paro tiene módulo pero me vamos a mirar en el archivo de perú m vamos a mirar aquí que hay una parte de cargar ciclo útiles o no simplemente coge este señor que está aquí me voy al main y le digo aquí cargame el ciclo útil de perú m pero vas a cargar lo que tiene el vector onda en la posición 0 sea el primer la primera parte de todo la carpa así de fácil no tengo que dividir los 8 bits ni nada él lo hace automáticamente si yo me voy a este procedimiento con la vega y si on goto voy a mirar que él hace todo lo que yo hice micro se carga la parte alta la parte baja lo hace automáticamente este procedimiento digamos que es una ventaja compilemos digamos bien una vez de hecho esto sabemos que nuestro mail nuestro programa nuestro while uno en el programa principal quedaba vacío todo se hace por interrupción entonces digo yo bueno y como hago esto por interrupción la interrupción está asociada al timer 2 me voy al timer 2 y aquí en el timer 2 debe haber una opción de interrupción aquí está aquí me dice mp la ponga su código de introducción bueno que vamos a hacer aquí vamos acordando lo que hayamos hecho en mi clase no puedo copiarlo todo ya miramos que es lo que nos interesa me pase se robó esto inversor no lo encuentro entonces lo que me interesa aquí en lo siguiente esto nada más venimos al timer 2 y le vamos a decir lo siguiente incrementa el contador si el contador llega a 120 que es el número de muestras se va a 0 y captura el valor que va a sacar cuando yo hago esto y compilo me sale un error por qué porque estas variables no están declaradas acá entonces me toca declarar las variables o hacer una función que las declare hay una manera muy chévere en sé que se puede hacer y ya le explico cuál es la siguiente venimos aquí al mail copiamos lo mismo que tenemos acá las mismas variables y constantes y las pegamos acá pero para que no haya reutilización lo que se hace que le dice esther está que esto es externo se haya esto está declarado en otra en otro archivo en otra del programa que no tiene que declararlo otra vez esto nos ayuda a poder reutilizar las variables en diferente el código en diferentes se y ya funciona y más cuando hago esto como ya están declarando es necesario ni ponerle los valores yo puedo coger aquí señores ya les muestro y hacer esto como ya yo le di los valores iniciales a las constantes las variables en el programa donde en c donde las programes en el mail aquí te lo puedo repetir pero realmente no es necesario yo prefiero no ponerle porque si voy a hacer un cambio en el otro y aquí también lo tengo voy a tener problemas simplemente todos los cambios que voy a hacer de variables los debo hacer acá cuando la voy a reutilizar simplemente le pongo externo donde estoy le pongo externo y no la pongo teniendo esto ya capturé el valor lo tengo aquí y ahora que lo que toca hacer ese valor hay que dárselo pwm1 me ayudo pwm1 cargue en el ciclo útil y que le va a cargar ese valor de es así de simple sea mucho más sencillo sin embargo aquí va a salir otro errores me va a decir bueno señores debe salir un error uff no salió el error perfecto no salió el error a miren el mismo y el mismo incluyó el pwm.h el mismo lo incluyó cuando puse allá él lo incluye me ayudó si yo fuese copiado la instrucción me salió un error y me tocaba ni copiar aquí incluye me la librería pwm dentro de la del la del timer para que pueda haber coherencia bueno hecho esto y compilado esto esto es todo el programa pasado a mp le mp la probemos si esto no funciona y no les estoy diciendo mentiras 20 megahertz vamos a cargar el programa inversor xc o de 8 de 2018 y aquí es esto quieren distribuir de pav luz este es nuestro código corramos lo miremos qué hay después de un tiempo tenemos la señal modular y tenemos la onda c no perfecta y debemos mirar aquí que ahorita debe mostrar que debe ser 60 ayer acá en el lector se debe demorar un poco o no lo está haciendo aquí está 60 hertz entonces miren acabamos de pasar un código que teníamos en micro c para mp m para mp la xc 8 ojo cada compilado tiene sus ventajas sus desventajas el mp la con el ms de configuration con los pib nuevos es muy útil pero aunque sea útil hay que conocer dónde quedan las interrupciones como integro las diferentes archivos de punto 6 punto h y además tengo que conocer el micro porque como voy a saber yo sacar la frecuencia de pelu m si no me sé la fórmula entonces no hay que saber conocer dos combinadores los dos son buenos los dos particularmente prefiero micro c pero mp la de 8 tiene muchas ventajas bueno espero que les haya gustado espero que se suscriban al canal muchas gracias nos vemos una próxima